¡Gimmy, Jimmy, Jimmy! ¡Está en destino con Jimmy! Soy Santiago Botas, del grupo Botix, representante exclusivo para la Argentina de la marca Jimmy, el mayor fabricante de tendederos de ropa de Europa. Vamos a mostrar hoy la instalación de un tendedero Lyft, en este caso es el Lyft 240, que tiene 2,40 m de ancho o largo, según como se vea, porque en realidad esto lo vamos a trabajar de frente, por eso digo ancho, pero en realidad es el largo, porque la medida más larga es esa. Esto viene dentro de esta caja, los caños en dos partes, lo primero que vamos a hacer es unir estos caños, introduciendo uno dentro del otro, es simple de ramado, y ya lo dejamos acá. Ahora, dentro de lo que es la instalación, lo primero es colocar estas piezas, en caso de que lo vayamos a colocar tomado de la pared. En este caso vamos a hacer una instalación tomada de la pared. También la otra opción sería no usar esta pieza y atornillar directamente esto que es lo que sostiene las cuerdas, al cielo raso, o sea, lo atornillamos con dos tomillos pasantes al cielo raso. En este caso decidimos no hacerlo, porque el cielo raso tiene una capa de yeso extremadamente gruesa, aproximadamente 6 cm, y los tornillos no van a sujetar bien. Entonces lo vamos a tomar de la pared, que es una solución que es ideal, tanto para las personas que no tienen una máquina con capacidad de perforar hormigón, para gente que tiene techos quizá de vidrio, de policarbonato, de cielo raso suspendido, que no le permite o no es suficientemente fuerte como para fijarlo. Y entonces, bueno, este producto tiene una versatilidad que nos permite elegir cuál de las dos opciones queremos, inclusive si hay un techo muy grande, un techo de una casa vieja de más de 3 metros, también lo ponemos en la pared, y de esa manera resolvemos el tema de que el techo no es el apropiado. Esta pieza, que es el soporte de la ménsula, me di acá, la distancia que yo decidí, le di 5 cm, voy a hacer una marca, lo pongo al medio, ahí con un lápiz, marcan, hay 3 círculos ovalados, donde van a ir los tornillos, lo mismo hice previamente, con la otra ménsula que está allá, posicionándola a 2,40 m de la que voy a poner ahora. Así que, ahora voy a mostrar cómo se hacen las perforaciones, y vamos a poner los tornillos para que ya el soporte este quede fijado. Vamos a poner los tornillos para que ya la ménsula. Hicimos los agujeros Hicimos las perforaciones Recuerden que habíamos marcado el lugar Ahora vamos a poner los tacos de nylon A mi me gusta Llevamos un poquito al fondo Ponemos un tonillito Martillamos un poco para que entre Ya está Lo sacamos Es una pavadita Simple Pero nos ayuda A que la instalación quede más firme Hacemos la misma operación con los tres Y ahora vamos a tornillar La pieza esta Ahí vemos que los tornillos quedaron En la posición que necesitamos Empezamos poniendo a mano lo que se pueda Después se puede terminar Con un destornillador manual De clásico O también Se puede utilizar algún tipo de destornillador eléctrico Debo tratar de hacerlo con esto También puede ser un taladro En este caso se me quedó sin carga Bien, lo pueden terminar a mano No hay problema Voy a mostrar también Como se puede poner Con una Con una perforadora Para que ustedes lo vean Pero con una agujereadora manual Lo que tiene que tener Es velocidad Regulable De manera que Pueda girar lentamente Ahí se me fue un poquito de vuelta No conviene porque se puede marcar la cabeza Listo, ya está Ya fijamos los soportes Vamos a colocar las ménsulas Se calzan en estas dos orejitas que hay acá Después se le pone un bulón pasante Con una chuelta Así que Acá Un poco de paciencia Y a probar puntería A ver Ya entraron dos Dos de los agujeros ya los enebré Me faltan dos Este es más Mania que fuerza Mover un poquito A ver Se pasó Tres Me falta uno Lo veo Lo veo al tomillo Está por salir Muy bien Ahí salió Ya queda Por seguridad Le ponemos esta toalca autofrenante Del otro lado Listo La otra ménsula Lismo sistema Lo calzamos en el soporte Y hacemos coincidir Y hacemos coincidir Los dos agujeros De la ménsula Con los de la oreja Y no lo veo Ahí está Ahí entro Entro en dos Tres Y ahí está saliendo el tomillo Listo 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 Y ahora Vamos a ponerlo en la tarquita Suficiente Listo Bueno Habíamos armado los caños En un momento inicial Pero nos dimos cuenta Es la primera instalación que hacemos Realmente la instalación es simple Lo importante es seguir el orden En este caso No nos habíamos fijado Y habíamos hecho coincidir Un caño El primero con el último Nos había quedado todo cruzado Haciéndolo prolijo Se puede hacer de entrada Si no Se puede hacer posteriormente A la colocación de las ménsulas Muestro como es el armado Esto Es solo para los modelos más grandes El de 2 metros 40 Y el de 2 metros 20 El resto de los modelos Tanto los extensibles Como los que son de media fija Fíjense que fácil es Los otros no requieren Ningún tipo de armado Así que ese sería El movimiento este Hay que hacerlo con todos los caños Fijándose que las sogas Queden derechas Hay que acomodar En el embalaje Durante el viaje y demás Se salen Las cuerditas Entonces Lo único que hay que hacer Es Colocar la soga Fijarse que estén todas De los dos lados Pasando por el centro De la rolada Perforamos la pared Procedimiento es igual Tengo Las máquinas Sin percutor Bueno No voy a mostrar todo Hacemos dos agujeros Ponemos los tornillos Y les muestro Como queda terminado Terminada la instalación Ya colocamos la ganchera Quiero mostrar Sujetamos con esta varilla Una arandela por vez Fíjense lo bien Que ruedan Las rondanas Vamos Enganchando Esto sube y baja Independientemente Es un tendero Único Porque Dos metros Cuarenta Los tornaderos Del techo No se fabrican Ideal Para lugares Bien largos Y angostos Como dije antes Para lugares En que quizá Hay un techo alto O un techo Que no permite La instalación Muchísima capacidad En un lugar angosto Y largo Permite colgar Sábanas Hasta King size O sea No hay que doblarlas Directamente Se colocan enteras El buen diámetro De los caños Permite que la ropa Se seque Más rápido Sin marcas Y viene Este es el modelo Más largo Dos metros cuarenta Tenemos también Dos metros veinte Un modelo De un metro cuarenta Y dos modelos Que son regulables En el largo O sea Las varillas estas Son regulables Los caños Entre Un metro diez Y un metro ochenta Tenemos una versión De hierro pintado Como este Es pintura Bicapa Como la de los autos Muy resistente Y otro modelo Que ya es Premium Que es Hasta un metro ochenta De aluminio La verdad Que es Es